¡Suscríbete! Se nos ha torcido un poco el clima en esta parte de la China central. Volvemos a tener temperaturas bajas, lluvias y hasta avisos de nieve. Dicen que va a caer varios días, pero no tanto como la última vez, a ver si es verdad. Y hemos decidido aprovechar la ocasión para hablaros de nuestros planes de viaje de cara a este nuevo año. Todavía nos quedan unos días de vacaciones en el pueblo de Lele, pero enseguida volveremos a Changsha. ¡Aguanta, Lele, aguanta un poco! Nos prepararemos un poco, no sé si le haremos una modificación a la furgoneta que tiene por ahí pendiente. E iniciaremos nuestro primer viaje, que seguramente será a la isla de Hainan, también conocida como la Hawái de China. Iremos en la furgo, aunque habrá que subirla a un barco a ver si no hay problemas. Y creemos que es un destino ideal para marzo e incluso abril, porque en muchas partes del resto del país hará un clima muy nublado. El año pasado, por esas fechas, estábamos en el oeste de Hunan y pasamos un poco de frío. Nos costaba más salir con la niña y todos los trastos. Y la lluvia también tiene su gracia, pero muchos de esos paisajes ganan con algo más de luz. Hainan es un destino muy popular durante las vacaciones de año nuevo. Ha estado lleno de gente hasta hace pocos días, con unas colas de coches tremendas. Pero se supone que cuando vayamos nosotros estará mucho más tranquilo y los precios habrán bajado. No sabemos cuánto tiempo estaremos allí, pero tenemos muchas ganas porque nosotros nunca hemos estado de playeo tropical. Mucha gente en China y también muchos extranjeros viajan a Tailandia, Vietnam o la propia Hainan en las vacaciones de invierno. Pero nosotros nunca lo hemos hecho y creemos que ya nos lo merecemos. Además a Baby le encantan la arena y las olas y esperamos que lo disfrute. De todos modos, no va a ser solo playa y ya está, es una isla con bastante interés. Es el hogar de algunas minorías y desde hace no mucho cuenta con una autopista que la rodea y que esperamos aprovechar. A mí me da un poco de miedo lo de ir en barco, me estoy volviendo cada vez más cobarde con esas máquinas sobre las que no tengo control. Pero todo el mundo dice que es segurísimo, habría que tener muy mala suerte. En cualquier caso, entre ir en avión o en barco me quedo con lo segundo. Porque a una mala nos podríamos salvar en los botes esos o nadando. Así de tonto soy, amigos, ¿Qué le vamos a hacer? Acaba de caer un agua-nieve que casi nos volvemos a casa. Es que ya estamos pensando en la playa, las cosas como son. Para entonces, si todo va según lo esperado, ya tendré mi pasaporte renovado. Y es posible que al salir de la isla pasemos por Hong Kong o Macao, aunque eso también depende de otros factores. Luego lo lógico sería volver a Changsha para estar un mínimo en casa y asegurarnos de que no ha ocurrido un desastre durante la época más húmeda del año. Si os acordáis, en la última ocasión se nos montó un buen criadero de moho. Y desde ahí tenemos varios planes para lo que quedase de primavera. Una de las opciones es ir a Yunnan, una provincia al suroeste también bastante conocida entre los visitantes extranjeros. Estuvimos hace unos 11 años y nos encantó. Tenemos muchas ganas de volver y creo que os gustará porque es muy rica en cuanto a patrimonio cultural y paisajes. Aquella vez fuimos en tren, algunas carreteras estaban así así. Uno de los viajes en autobús más terroríficos de toda mi vida lo realizamos allí. Pero después de tantos años, lo normal es que las vías de transporte hayan mejorado y seguramente habrá autopistas por las que viajar en una fracción del tiempo necesario antes. Otra opción para la primavera es viajar hacia el este, hasta la provincia de Zhejiang, donde vivíamos antes de la pandemia. La idea sería conocer aquello un poquito mejor y recordar viejos tiempos. Pero también barajamos la posibilidad de ir a Zhejiang, otra provincia con una gastronomía muy especial, unos pueblos en parajes naturales espectaculares y, por supuesto, pandas. ¿Y qué planes tenemos para verano? Pues nos habíamos planteado ir a España. Pero no sé qué me pasa, le tengo cada vez más miedo a volar, me pongo a imaginar escenarios tan incómodos como absurdos... Igual os lo cuento en otro vídeo, pero ahora mismo no me siento al 100% con la idea de ir de visita. Entonces lo más probable para el verano, a menos que se produzca un milagro, es que viajemos más por China. Evitaremos el centro y el sur porque en general hace más calor, y pensamos que estaría bien tirar hacia el norte desde aquí, desde el pueblo de Lele hasta Mongolia interior. Tranquilos que no repetiríamos destinos ya vistos en el viaje por el noroeste. Ahí ya estaríamos hablando de un viaje largo. Se nos irán unos dos meses mínimo. Seguirá haciendo calor, pero por la noche refresca bastante y eso ayuda mucho. Una alternativa es ir al noreste, donde vivimos dos años. Los abuelos paternos de Lele vienen de allí y es una zona importante para la familia. Pero esa es una meta todavía más lejana. Si nos planteamos visitar el pueblo del abuelo, está en la frontera con Rusia y Corea del Norte. Por cierto, no nos hemos olvidado de aquella idea de ofrecer viajes para visitar China. Y es posible que este año también hagamos un mini viaje al oeste de Hunan, zona que conocemos bastante bien, para ver si poco a poco, en cosa de unos cuantos años, se puede llegar a montar una casa rural. Un lugar al que quizás podríais ir de visita. Todo esto son ideas locas de Javier Cho que están muy en el aire. Vamos a investigar, lo iremos valorando, pero no os lo toméis muy en serio. Ayer por la noche se formó una buena tormenta, empezó a caer una especie de granizo blando, y en cosa de pocos minutos cubrió toda la calle. La sensación que tenemos fuera es de estar en un congelador, porque la nieve está toda helada. Y hay que tener mucho cuidado porque resbala una barbaridad. El lunes que viene vamos a volver a Changsha y me está entrando miedo de que se repita el mismo panorama de cuando vinimos. Pero hemos visto en las noticias que ya están limpiando las carreteras. Al venir aquí os dijimos que el coche lo íbamos a dejar en casa de la madre de Lele, entre otras cosas porque lo pagó ella y nosotros no lo usamos en Changsha. Pero tenemos un problema con Pachi porque él no puede volver en tren con nosotros y nos da pena dejarlo en el caserío del tío. Lo de enviarlo de regreso con un servicio para mascotas está complicado porque Pachi no tiene papeles. Es un pato clandestino. Aunque no pare de atacar al personal, Pachi es una mascota muy mimosa a su manera, necesita de nuestra compañía. Sobre todo la tuya. Sí. Si no nos ve, se pone muy nervioso y es capaz de escapar del gallinero del tío. Una vez lo hizo y afortunadamente no salió de la parcela. Entonces, como la madre de Lele todavía no tiene el carne de conducir ni se ha puesto a ello, vamos a volver otra vez Lele, Baby y Pachi y yo en el golf. Y en verano ya vendremos con ambos, la furgoneta y el coche, para dejar este último definitivamente aquí. En septiembre comienza un nuevo curso escolar, también para las guarderías, y ya veremos si Baby se anima o no. Yo no la veo muy interesada, pero los centros de educación infantil también tienen un mínimo de disciplina. Y podría pasar que nos digan Mmm... Vuestra hija nos va a dar mucho trabajo para la edad que tiene y mejor os buscáis otra guardería. Podría pasar, pero ya sabéis que aquí también la población está envejeciendo, hay menos niños, y hace poco salió en las noticias que muchos de esos centros podrían cerrar. Así que a lo mejor tampoco están en una posición como para rechazar solicitudes. Nosotros intentaremos que vaya a la guardería, pero si no hay manera seguiremos viajando juntos. Al fin y al cabo al comenzar el próximo curso ella todavía tendrá 3 años, que es cuando la mayoría de los niños chinos acceden a la educación infantil. Así que este año prácticamente no ha perdido nada. Y si el siguiente tampoco va, no es el fin del mundo. Porque tendría otros 2 hasta entrar en la educación obligatoria. Para nosotros es mucho cansancio viajar con ella, pero es la única manera de dedicar el contenido de nuestros vídeos a los viajes. Y no vamos a tener otra oportunidad como esta en la vida. Una vez que cumpla 6 años y empiece en la primaria se acabó. No vamos a poder mantener esta vida seminómada, porque desde que compramos la furgoneta hace casi casi un año hemos estado 8 meses de viaje. Y apenas hemos parado en Changsha, nuestro supuesto hogar, porque aquí también en Dangyang se nos habrá ido mes y medio. Y eso sin contar pequeñas excursiones de unos pocos días. ¿Y qué pasa con la madre de Lele? ¿Ya no nos va a acompañar en los viajes? Pues de momento no parece muy interesada. No a todo el mundo le gusta o puede aceptar el ritmo de vida que llevamos, porque desde fuera puede parecer todo muy bonito, pero es una paliza. Yo no paro con los vídeos, Lele a tope con la organización de los viajes y sus clases de mandarín. Al mismo tiempo hay que estar siempre con la niña, así que no tenemos ni media hora para ver un miserable episodio de teleserie. En estas vacaciones de año nuevo nos hemos puesto a ello después de muchos meses y menuda sensación. Ha sido como volvemos a tener un poquito de ocio. Cuando viene la madre de Lele nos ayuda mucho con la niña, pero sigue siendo una rutina muy exigente para alguien que ya ha trabajado toda su vida y se ha ganado un más que merecido descanso. Es posible que después de unos meses se le olvide el jaleo que supone acompañarnos de viaje y se anime, pero nosotros no la vamos a presionar. Antes he mencionado que tenemos pendiente una modificación para la furgoneta. Es posible que montemos una tienda sobre su techo, pero nos cuesta más dinero de lo normal porque hay una ventana que sobresale en medio. Y seguramente habrá que recurrir al kit que ofrece la propia empresa, que es más caro. La broma nos costaría más de 4.000 dólares, lo que aquí equivale a prácticamente 200 noches de hotel. Lo que pasa es que con esa tienda podríamos viajar de otra manera, quizás más en contacto con la naturaleza y ganando flexibilidad. Pero bueno, ya nos diréis lo que os parece. ¡Eso es todo por hoy! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Como tirados y mis clases de bandarí. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Qué frío!